Bueno, en todo esto siempre está el error humano presente, no nos equivoquemos, se puede dar con mucha frecuencia. De todas maneras, también hay que ver equipamiento, hay que hacer una revisión total del laboratorio desde el inicio de la extracción de la muestra a través de la columna hasta el proceso final, que es cargar la bandeja en el termociclador. O sea, como manifestó el doctor Rúa, en todo ese periodo de tiempo se pueden dar contaminaciones de los kits. No la hemos tenido, realmente no la hemos tenido. Pero hay que hacer la autocrítica, hay que hacer un trabajo concienzudo, hacer un análisis situacional de lo que es el laboratorio en la actualidad, para que cuando se abra la puerta y volvamos a funcionar, eso esté puesto a full en cuanto al análisis interno que vamos a hacer de la situación para evaluar el motivo de la contaminación de las muestras. El tema del falso positivo, hacemos la autocrítica, reconocemos el error, creo que tenemos que avanzar. Vuelvo a repetir, este es un laboratorio de virología que tiene historia y trayectoria, y que tiene personal idóneo en el manejo de las muestras, y que no solamente atendemos coronavirus, sino atendemos todo el panel viral existente en la comunidad. Entonces, creo que tenemos que avanzar en consecuencia, analizar los errores, dónde está la posibilidad de contaminación, evaluar el equipamiento nuevamente, y poner a funcionar el laboratorio correctamente, porque es un lugar de referencia, no solamente provincial, sino nacional. Y yo calculo, doctor, a ver. Entre días, miércoles o jueves, el laboratorio de referencia de la provincia sigue trabajando como desde el primer día.